Dime que estoy bien, Patrick, dilo, no te pido nada más, tan solo un estás bien y luego márchate, Patrick, lo necesito en verdad. Dime que estoy bien, Patrick, lo necesito pero sin presión, ya sé que no es tu labor el ir dando aprobación, pero esta vez, Patrick, inténtalo. No me conoces y tu percepción es pura, representas el mundo exterior muy bien, no buscas nada extraño, porfa, atiéndeme tu mano. Vamos, Patrick, creo que estoy bien, Patrick, pero solo estoy segura al 33%. Dime que estoy bien, Patrick, o incluso algo similar puede valer, dilo como tú desees, dilo incluso con desdén, olvida el vi, solo un en aceptaré. ¿En serio, Patrick, no fui ese día al colegio cuando enseñaron a ser persona normal? Me da la sensación de que se me escapa algo fundamental, ¿hay algún tipo de manual? ¿Ves por dónde voy, Patrick? Es como si todo el mundo estuviera en un club de gente normal, riéndose todos de mí, como si viviera mi propio show de Truman. Patrick, dime cuál es tu secreto, dime cuál es, hay un manual. Tienes uno, sé que lo tienes, Patrick, lo has escondido en la furgoneta. Perdóname, exalté, Patrick, pero es que me hace falta oírlo de una vez. Esta es mi petición, dame ya tu aprobación, dímelo, Patrick, dime que estoy bien, que estoy muy bien.